Bienvenidos, bienvenidos al canal de Pedro Rosillo. ¿Es vos fascista? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es vos fascista? Porque mucha gente, sobre todo de la izquierda, dicen que vos es fascista, que es extrema derecha y tal. Vox no es fascista. Muchos también dicen que si vos es nazi. Podemos, podría ser más nazi o el Partido Socialista que Vox. Vox defiende el Estado de Israel, eso por una parte. Vox defiende la monarquía. Vox defiende el parlamentarismo. Vox defiende el Estado de partido en el que nos encontramos. Vox no es un antisistema, está muy integrado dentro del sistema y defiende el sistema. Entonces, vamos a ver. Y aparte que mucha gente no sabe lo que es el nazismo. El nazismo no es de derecha, el nazismo es de izquierda. El nazismo, la palabra nazi significa el nacional socialista. Nacional socialista. Y Hitler lo que pertenecía era al partido alemán nacional de los trabajadores. Quiere decir, eso es nazi, era de izquierda. Su economía era planificada, no era una economía liberal. Lo mismo que los socialistas. Practicaba eutanasia, el aborto, lo igual que los socialistas. El nazismo es de izquierda, es socialista. Hitler era socialista. Por lo tanto, Vox no es nazi. Vox no es un partido tampoco fascista. El fascismo, por otra parte, no tiene nada que ver con lo que predica Vox, que es el liberalismo absoluto. El fascismo también, su economía va dirigida hacia una planificación del Estado y una economía muy intervenida. Para nada son los ideales de Vox. Lo que pasa es que, claro, se usa, digamos, el estereotipo, ¿no? Se busca que a la gente le quede un cliché, un cliché en la mente, aunque sea falso. Y es falso completamente, totalmente. Hitler era socialista. Incluso Franco era más socialista que Vox. En su economía. Porque la economía franquista no era una economía liberal, como defiende Vox. Era una economía centralizada. Completamente. Y planificada por el Estado. Aunque con ciertos toques liberales. ¿De acuerdo? Pero la gente, sobre todo, la más... Se aprovechan de la ignorancia de la gente para meterle esos clichés y esas ideas. Cuando son falsas, completamente. Hasta luego.